y qué tal amigos yo soy el spider otro vídeo para el canal vale te voy a mostrar primero que nada los pasos estos pasos los debe ser la persona que nos va a ayudar que es el amigo se va a menú a interacción en actividades le va a dar mostrar todos vale así tal cual va a poner última ubicación para esto tiene que tener el alojamiento de la agencia y en la aparición va a seleccionar agencia vale una vez que ya activamos todos los iconos azules que son las actividades y pusimos aparición agencia y posterior a esto vamos a hacer un guardado como vamos a hacer ese guardado pues directamente vamos a seleccionar algún estilo o cambiamos o añadimos algún antesorio en este caso pongo y retiro un paracaídas ahí está girando la rueda naranja nos vamos al creador y aquí nos creamos una nueva sesión sea por invitación o por amigos da lo mismo vale entonces la creamos ok ya estamos en la sesión que hemos creado ahora nos vamos a dirigir directamente para el despachador y te quiero mostrar que con esto vamos a tener siempre los iconos azules activos vale entonces ahí presionamos pausa mapa y si te das cuenta tenemos los iconos azules para esto hacemos todo lo que tiene que hacer nuestro amigo al principio vale entonces aquí vamos a acercarnos flecha derecha botón pausa nos vamos a posicionar en alguna actividad y justo cuando nuestro amigo hace la cabeza hacia atrás que va a tomar vamos a darle x y a para iniciar la actividad si te das cuenta ahí nos aparece la leyenda cargando al entonces así lo vamos a tener todo el tiempo y nosotros nos vamos a ir directamente con nuestro personal directamente en el mostrador no nos va a aparecer darle flechita derecha lo que vamos a hacer es acercarnos justo enfrente flechita derecha botón a o botón x depende tu plataforma y obviamente nos va a subir a la actividad vale entonces una vez que ya subamos a la actividad en este menú tan pronto nos deje abandonar la actividad la vamos a abandonar no salimos y una vez que nosotros ya estamos en sesión ya nos podemos mover vamos a menor interacción y vamos a solicitar nuestro vehículo personal vale entonces si el vehículo personal aparece justo donde nosotros anteriormente podíamos pasar y recibir autos aquí en nuestra ubicación por si no la ubicas ahí nos aparece nuestro auto entonces ya estamos listos ya estamos bugeados y ya podemos invitar a nuestro amigo a la sesión ya que nosotros estamos preparados para poder ayudarle y él venga a duplicar a la sesión ok ahora te voy a mostrar los pasos que va a hacer nuestro amigo vale nuestro amigo ya está fuera de la agencia funciona con cualquier agencia pero de preferencia que tenga la misma si no no importa tenemos el centro de operaciones nos vamos a registrar de club de motociclistas vamos a solicitar una moto cualquiera esa no la vas a perder vale entonces ahí solicite una zombie vamos a pedirle a nuestro amigo en este caso la voy a acercar un poco más le vamos a decir que suba y una vez que él está arriba de nuestro vehículo ahí ya se pasó al conductor vamos a menor interacción como estoy registrado de presidente del club devolver vehículo al almacén vale nosotros lo devolvimos y si te das cuenta nuestro amigo sigue directamente en nuestro vehículo aún vamos a ingresar dentro del garaje vale para esto debemos de tener los vehículos que queremos trabajar dentro del garaje de la agencia funciona con cualquier ubicación igual si no lo quieres hacer aquí en la agencia puedes ir a tu taller de arena puedes ir a tu club nocturno puedes ir a las instalaciones básicamente a donde tú quieras ir a hacer este método lo puedes ir a hacer hasta el mismo casino vale entonces sencillo solamente vas a hacer estos pasos dentro de esa propiedad aquí tenemos nuestro isis te das cuenta no tiene matrícula lo que lo vamos a pegar justo donde se bloquee la primer cuerda y con un segundo vehículo vamos a bloquear la segunda puerta entonces lo que estamos consiguiendo es bloquear ambas puertas en el momento que nosotros nos dirigimos hacia la salida justo nos da la opción de salir y le vamos a dar triángulo o y ahí nos tiene que teletransportar de una dentro de nuestro vehículo ok ahora nos acercamos y vamos a presionar los dos botones a y llegan o x triángulo depende de tu plataforma y esto es lo que tiene que pasar debes aparecer fuera de la agencia justo junto junto con el vehículo vale entonces aquí vamos a llamar el mecánico y esta vez vamos a solicitar el vehículo que nosotros queremos hacer una dúplica el cual vamos a perder en mi casa yo tengo deluxos y solicité un deluxo que tengo dentro de la agencia después de que lo solicitamos esperamos 10 a 12 segundos y una vez pasado ese tiempo vamos a decirle a nuestro amigo ahora sí ya puede bajar de nuestro vehículo y en automático se le ha pasado la matrícula de ese vehículo que nosotros solicitamos mediante el mecánico y nos dirigimos al centro flechita derecha aceptamos con esto te estoy mostrando que el método es placas limpias y si te das cuenta no tardamos no demoramos nada en estar duplicando y ahí tenemos nuestra primer dúplica ya generada y guardada vale entonces si quieres seguir duplicando pues sencillo te vienes con ese mismo y si que acabamos de duplicar le pides a tu amigo nuevamente que suba a nuestra primera dúplica vamos a menú de interacción devolvemos el auto lo almacenamos ahí él sigue dentro de nuestro vehículo no ha pasado nada ok ya nosotros podemos ingresar nuevamente para nuestro taller nuestro garaje perdón de la agencia y repetimos los mismos pasos vale entonces si te das cuenta esto es fácil masivo placas limpias para entonces no hay enredos no hay complicaciones así tal cual así tal cual y nosotros estamos duplicando masivamente placas limpias para nuestro para nuestra cuenta para generar mucho dinero para el dlc que ya en estos días está a la vuelta de la esquina vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo compártelo suscríbete dale a la campanita si no estás suscrito pues suscríbete es gratis y sirve para que no te pierdas ningún tipo de contenido que yo esté trayendo al canal vale entonces dale a la campanita dale y activar todas para que youtube te notifique cuando yo estoy subiendo un vídeo al canal vale entonces vuelvo repito estoy tratando de subir más vídeos más seguido vale entonces seguimos vale ok entonces si te das cuenta después de que ya pasaron los 10 segundos 12 segundos le vamos a decir a nuestro amigo sabes que baja del auto y ahí en automático se le estará pasando la matrícula por eso el método es placas limpias puedes duplicar los vehículos que tú quieras solamente abusado puedes vender solamente tres duplicas por día y entre cada venta dejar una hora de diferencia entonces y vuelvo y repito yo soy Gold Spider de plataforma Xbox One el método sirve para todas las plataformas Xbox One Xbox Series S Series X PlayStation 4 PlayStation 5 para nueva y antigua generación yo soy Gold Spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós y 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